Buenas tardes a todos. Hoy queremos hablarles un poco y con más detalle y especificidad acerca del problema de las escuelas, de la reapertura de las escuelas. Vengo aquí no como gobernador ni como académico, sino como padre. Tengo cuatro hijos de diferentes edades y diferentes situaciones y compañeros de clase y también diferentes escuelas. Tenemos conversaciones. Sé que millones de personas en los Estados Unidos y California están teniendo estas conversaciones o tratando de tener las conversaciones y a veces es confuso. Esto es un momento que es un gran reto para todos nosotros, particularmente los padres y aquellos que son responsables por más de seis millones de nuestros hijos en el sistema de educación pública. Quiero hablarles del progreso que tenemos hasta la fecha de hoy. ¿Qué lecciones hemos aprendido desde la sesión de la primavera? El reconocimiento de que todavía no tenemos algo óptimo. Reconocemos que lo que estamos presentando requiere más trabajo, más enfoque y energía y esfuerzo. De modo que quiero empezar con eso como preámbulo de este reconocimiento profundo acerca de la ansiedad, reconocimiento del rol que tenemos todos nosotros en hacer que este año escolar modificado, como es, sea tan exitoso como sea posible. Y también estoy muy consciente de que cada niño es único, cada niño es especial, cada niño tiene una expresión personal. Eso significa que ninguno de nosotros aprende de la misma manera que ninguna otra persona. Y como consecuencia, esta conversación que tendremos aquí hoy, en la cual hemos invitado a un número de líderes de la educación para participar en esta conversación, significa algo diferente para cada persona que está mirando. Y estoy muy, muy consciente de eso. Y reconozco que nuestro papel y responsabilidad es hacer lo más posible para preparar la educación a las necesidades específicas de cada estudiante y de cada familia. Pero empezaré ahora con un predicado, que es la seguridad. La seguridad es la fundación. Este acercamiento que tenemos es que la seguridad es número uno y queremos avanzar en las decisiones. Y las decisiones son que lo más importante es que hay que tener la seguridad para todos, para los estudiantes, para los maestros y, por supuesto, los conductores de los autobuses, los vedeles, todas las personas increíbles que hacen apoyo a los cuales también confiamos para que apoyen y protejan la seguridad de nuestros hijos. Una cosa que hicimos hace un par de meses en reconocimiento que sabíamos que teníamos que prepararnos para enfocarnos, preparar el ambiente físico, porque una vez más nuestro compromiso a largo plazo es la educación y la instrucción en persona. El beneficio social y emocional de la educación en persona es evidente. Tenemos que desarrollar relaciones, conexiones. Debemos ser inspirados por un maestro. Ese momento mágico que cambia la trayectoria de una persona. Eso es subóptimo, tener esa experiencia de manera virtual. Es algo que yo creo de manera abrumadora y es que es aceptado y reconocido que esa manera virtual es subóptima. Pero la expectativa y la anticipación es que volveremos al ambiente en el cual estamos más familiares y queremos asegurarnos de que nuestras escuelas tengan la oportunidad de estar preparadas en este respecto y que tengan la Procuraduría de mascarillas, termómetros, equipo de protección individual y todo eso. De modo que quiero recordarles que el Estado, anticipándose a la reapertura de las escuelas para la instrucción personal en persona presencial, ya está preparando millones de mascarillas y caretas y decenas de miles de termómetros y un millón y medio de galones de sanitizador de manos. Y hablaré dentro de un momento de qué es lo que pudimos hacer exitosamente con el presupuesto que tenemos para tener recursos sin precedentes para complementar lo que el Estado ya ha proporcionado. Pero esto es importante porque quiero que la gente sepa que el Estado está comprometido a proporcionar sin ningún costo a los distritos estos suministros en anticipación a poder movernos en la dirección en la cual queremos ir todos. Habiendo dicho esto, anticipamos que de acuerdo al análisis que tenemos y el lunes les presentaremos más detalles y más información en cuanto a los resultados condado por condado, que es algo fundamental. Hablaremos de eso en un momento. Pero calculamos que en este momento más del 90% de nuestros estudiantes y podemos discutir si está más cerca de 95, 97, pero más del 90% empezarán el año escolar. Y para eso nos estamos preparando, por eso estamos concentrados sobremanera sobre ello. En algunos casos, el año escolar ya empezó ayer, la semana que viene. Hoy un gran grupo de estudiantes una semana después. De modo que el año escolar está, lo tenemos encima. Estamos recién empezando esta trayectoria juntos y tenemos un presupuesto más robusto para el aprendizaje a distancia. Las escuelas tal vez estén cerradas, pero la clase sí ha empezado su sesión. Las clases ya han empezado a impartirse. Y estamos comprometidos a seguir asegurando, preparándonos, preparando a los maestros para que sean maestros maravillosos en este ambiente tan difícil. Es decir, preparando también a los estudiantes a dar lo mejor de sí, pero también nos estamos preparando para una estrategia amplia para reconocer que todavía tenemos muchas brechas e inequidades que deben ser resueltas. De modo que llegaremos a esos detalles de lo que planificamos hacer eso en un momento. Pero quiero que sepan que eso es lo que tenemos en mente constantemente. Y estamos conscientes de nuestra responsabilidad y los retos que enfrentamos. En los últimos meses hemos visto mucha información que se ha impartido. Ya hablaremos con el superintendente de Educación Pública. El Departamento de Educación ha hecho increíble trabajo en cuanto a su educación y comunicación formal e informal, encuestas, etcétera, junto con otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La idea es ver dónde están los padres, dónde están los estudiantes, dónde están los distritos escolares y dónde la fuerza laboral cree que debemos ir de ahora en adelante. Veremos encuestas específicas en la transparencia que representan diferentes momentos y diferentes preguntas relacionadas con nuestro nivel de preparación. El primer paso que ven allí es 96.1% de distritos escolares que han reportado que al menos están empezando a proporcionar tecnología para los estudiantes para la distancia, para la educación a distancia. Esta encuesta específica fue desde el 15 de mayo hasta el final del año, del fin del año escolar, cuando estábamos preparándonos para la educación a distancia. Pero ven ustedes que es la mayoría. La mayoría abrumadora se está moviendo ya en esta dirección y queremos seguir con ese impulso y con todos los retos que eso implica para que usemos las lecciones aprendidas en la excesión de la primavera. Este otro, esta otra encuesta del 91% muestra que tienen la tecnología, el 91%. Entendemos que cuando se acercan a esos números quieren entender exactamente qué significa, qué significa. Una computadora portátil para cuatro personas, para una familia, tal vez la velocidad de descarga en el internet no es la mejor. Todo esto será evidente cuando veamos lo que necesitamos y lo que necesitan los padres y los estudiantes. Pero cuando se habla de la confianza, de algo más sutil, verán que un número más pequeño de personas en los distritos y familias que sienten que tienen definitivamente el tipo de capacidad y de comprensión y habilidad para utilizar esta tecnología de manera significativa y robusta, solamente el 71%. Entonces, estamos hablando de salvar esta brecha digital y no es solamente un par de grupos y acerca de cuándo hacen la conexión virtual en diferentes escuelas, diferentes vecindarios, es algo mucho más profundo y más complejo. Habiendo dicho eso, tenemos requisitos nuevos. Yo diría que la mayoría, de acuerdo a nuestro análisis, la mayoría de los estados no lo ha hecho, pero California sí. Hemos puesto con dinero real, del cual hablaré ahora, nuestras expectativas están claras para los requisitos estatales que tienen que ver con cómo será esta educación a distancia. Y la forma como sabemos es que tenemos buen liderazgo en la legislatura y el gran apoyo, por supuesto, del superintendente de educación pública, Linda Darling-Hammond, que la oirán a ella en un momento también. Pero hemos sido capaces de tener claridad en cuanto a la convicción nuestra de que creemos que la educación a distancia ocurriría de acuerdo a la transmisión del COVID-19. De modo que tuvimos tiempo de deliberar y de trabajar con la legislatura en protocolos, procesos, presupuestos para condicionar claramente los requisitos con fondos para que se le pueda pagar a estos requisitos. De modo que la flexibilidad es local, pero realmente con comprensión y con responsabilidad, con requisitos mínimos que incluyen accesos a dispositivos y conectividad y calidad de la conectividad a diario, interacción diaria para todos los niños. Como ya les dije, esta educación a distancia es suboptimal. Simplemente no queremos que la gente tome sus clases y las graben en un video y después las entreguen por ahí en línea. Porque si es así, pueden hacerlo en YouTube y conseguir eso de cualquier tema que exista y que sea debatido desde el comienzo de la humanidad. Esto tiene que ser algo mucho más interactivo, un proceso donde podemos traer a los estudiantes a la pantalla para que estén conectados con sus compañeros y con su maestro, no solamente recibiendo la información. Queremos tener esa dinámica, esa conexión en lo más posible de acuerdo a la educación a distancia y que sea individualizado porque tenemos estudiantes con necesidades especiales que también es importante lo más posible y es un área obviamente que nos preocupa. Hablaremos de eso más en un momento. Queremos retos, queremos emoción, no que la gente simplemente aparezca, mire por una hora y ya. Queremos entender que hay diversidad y que los padres también tienen diversidad y todos tienen necesidades muy particulares. No solamente, tal vez algunos de los que no hablan el español, el inglés muy bien. Por supuesto que hay algunos que aprenden el inglés como un segundo idioma y tenemos un plan para ellos también. Pero hay retos y hay que reconocerlo. Habiendo dicho eso, hemos proporcionado hoy acceso a dispositivos y focos de conexión de internet. Ya hablamos de eso con Tony Thurman. Él preparó un grupo de trabajo junto con Linda Rowling Hammond, también mi esposa Jennifer, por sus trabajos impresionantes, haciendo llamadas telefónicas. Créanme que yo estaba con ella y viendo y recibiendo los e-mails el sábado en la mañana, tratando de hablar con filántropos y con organizaciones para que entreguen estos hotspots o dispositivos de conexión internet y también dispositivos, decenas de miles, 100,000 hotspots o puntos de conexión de internet a través de California. Y también hemos trabajado con la Comisión de Utilidades Públicas de California, ellos han proporcionado 887,000, 87,000 puntos de conexión inalámbrica de internet o hotspots. Son decenas de millones de dólares para ayudar a salvar esta brecha digital, para salvar a nuestras escuelas. En cuanto a esta brecha digital, podemos destilarlo, pero no en en números de dispositivos y de puntos de conexión. No es algo tan sencillo. Algunos dirán, bueno, hay recursos que faltan. Yo diría que es importante tomar todos los presupuestos del programa CARES. Los fondos para la pandemia en otros estados han utilizado los recursos de otra manera y de una manera comprensible y legítima. Nosotros, sin embargo, hemos decidido utilizar la mayoría de esos fondos a la educación para ayudar a los que han dejado de aprender, concentrándonos en la equidad, en la igualdad, en lidiar con las lecciones que hemos aprendido en la primavera, sabiendo lo que tenemos que hacer para cruzar esta brecha digital en la sesión del otoño. 5.3 mil millones de dólares con discreción verdadera para procurar más sanidad, más equipo de protección individual, para ayudar en lo posible, terapia de habla, y también a cualquier estudiante con necesidades especiales. Y, por supuesto, también para proporcionar más dispositivos, más puntos de conexión hotspots para el internet y, al mismo tiempo, más computadoras Chromebook, etcétera. El 100% de las escuelas públicas elegibles en California, no solamente que se han enterado de estos recursos, el 100% de ellos han aplicado, han solicitado estos recursos antes de la primera fecha límite y están recibiendo los fondos. Quiero alentarles, tenemos la habilidad ahora con la página COVID19.ca.gov, repito, COVID19.ca.gov. Les pido que vayan a la página y que se enteren exactamente de qué está haciendo su distrito escolar y qué está haciendo su distrito escolar con los recursos que se les dieron. El distrito escolar unificado de Los Ángeles, 540 millones. El distrito unificado de Fresno, 87 millones. El distrito unificado Elk Grove, 44 millones. Estos son simplemente ejemplos de las asignaciones que han recibido cada uno de estos distritos escolares. Para que sepan qué estamos haciendo, lo importante aquí es la igualdad, en la cual la palabra en la que nos estamos enfocando es esa. Estamos comprometidos a avanzar y a salvar eso. La igualdad tiene que ser lo más importante. Cuando vemos la distribución de fondos, si los distribuyen de manera igual, no es de manera igualitaria. Son dos palabras diferentes. Estuvimos discutiendo con la legislatura cómo usar los fondos de CARES, del programa CARES. El 81% de esos fondos queríamos que fueran asignados a estudiantes con discapacidades, los estudiantes desalojados, los que están aprendiendo inglés, los que son de bajos recursos. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado con la superintendente de educación, Linda Darling-Hammond, y otros, incluyendo la legislatura. Se ha dicho muchas veces que públicamente y privadamente, Brentwood no es lo mismo que Inglewood. Y como consecuencia, sus necesidades en Inglewood son mayores. Y como consecuencia de eso, queremos proporcionar una flexibilidad de recursos mayor a ellos para que puedan hacer lo posible para resolver estas brechas y estas disparidades que se han visto expuestas a una escala diferente desde que ocurrió la transmisión de esta pandemia. Entonces, este es el marco de referencia. Estamos hablando de fondos robustos, asignaciones fuertes para los que necesitan, aparte de todas las otras necesidades presupuestarias que tenemos. Esto es lo que necesitamos para los distritos. Nosotros entendemos que el localismo definitivamente es el llamado de importancia y en el Estado, en la Constitución está claro el control local de más de mil distritos escolares en el Estado, de modo que ciertamente es del fondo hacia arriba, pero este año más importante aún con ciertos límites y una guía muy clara en cuanto a encauzar todos esos recursos para la educación. Y eso es lo que esperamos saber en el futuro. Entonces, ahora quiero expresar mi gratitud profunda por el apoyo que hemos recibido como Estado a su liderazgo y ha sido claramente importante. Tony Thurman ha sido un defensor incansable como sorprendente de instrucción pública en el Estado de California. Ha sido un socio increíble para el Estado y para las agencias del Estado. Su habilidad de juntar a la gente, su capacidad de trabajar con discursos, con distintos locales y también con líderes clave en la legislatura, a los cuales quiero agradecer también por su participación. Él nos ha ayudado no solamente a procurar y a identificar la capacidad en cuanto a filantropía y en cuanto a más dispositivos y más puntos de conexión Wi-Fi. Además, Tony, quiero que hable de esto. Él está en el teléfono. Quiero que hable más ampliamente acerca de lo que estamos y lo que lograremos. Pero sí quiero reconocer tu trabajo, Tony. Y esto lo mencioné. Tony tal vez no podrá verlo en la transparencia, pero el trabajo que tú hiciste, Tony, con Apple, T-Mobile, Office Depot, Staples, todos, y Edison también, todos merecen crédito por los cientos de miles de dispositivos para las escuelas en California que tal vez no parezca tan importante o impresionante. Pero sí hay una demanda global por suministros para Chromebook y para equipo que se usa en la educación. No quiero decir que es equivalente al equipo de protección individual, que son recursos importantes. Son suministros importantes que nos faltan y que no son tan abundantes como lo fueron en algún momento. Así que gracias al superintendente por trabajar con estas compañías, por prioritizar el acceso de literalmente cientos de miles de estos dispositivos para nuestros jóvenes estudiantes. Es algo que definitivamente tal vez no haya recibido mucha atención, pero representó mucho trabajo en ese esfuerzo también. Así que es importante indicar pues que hemos hecho un seguimiento y es la última palabra que voy a decir en cuanto a esta transparencia. Queremos saber si podemos usar ahora esta palanca para ir más allá de los distritos escolares, trabajando con el Departamento de Educación Pública de los Estados Unidos, pero también pedirle al Estado a juntar con nuestro poder de compra y negociar un contrato maestro para bajar el precio de dispositivos que se vayan a utilizar. Seremos más competitivos con la escala, obtener menor costo. Y es exactamente lo que queremos. Muchas gracias, Tony Thurman, superintendente. Por favor, añade tu voz a estos esfuerzos. Gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo. Es un honor trabajar con usted y con la legislatura y la Junta de Educación del Estado en hacer lo que tenemos que hacer y que, en mi opinión, es tal vez la circunstancia más difícil que enfrentaremos en nuestras vidas. Definitivamente eso es. Esta pandemia es mundial y nos ha costado muchísimo y es significativa a nivel nacional y estatal. Pero estoy agradecido porque en este Estado tenemos una legislatura y un gobernador que ha dispuesto de 5.3 mil millones de dólares para esto. El 97% de las escuelas están listas y esta es una forma de hacer que todo esto sea justo para todos hasta que tengamos la disponibilidad de todos trabajar y estudiar como debe ser. Pero mientras tanto, ahora que tenemos el estudio a distancia, estamos preparándonos con seguridad, con recursos y esa cifra de 5.3 mil millones de dólares es una cifra importantísima gracias al gobernador y a la legislatura. Como ya dijo usted, tenemos este trabajo no solamente como estadistas, sino como padres también. Quiero reconocer, pues, lo difícil que es esto ahora. Y a pesar de su dificultad, todos están juntándose. Quiero reconocer definitivamente a los estudiantes, a los padres, a los maestros, a los directores y superintendentes, todos que están ahora arrimando el codo para asegurarse de que todo esto esté pasando. Para cada, por cada cosa que hemos comentado, que hemos dicho, que les hemos aconsejado constantemente va cambiando. Todo está cambiando constantemente. Y estas conferencias de prensa siempre traen nuevas reseñas y nuevas informaciones. Pero como padres y estudiantes y educadores, estamos constantemente adaptándonos. Al comienzo de la escuela, todo este tiempo que es emocionante para todos. Y esto es un nivel más alto de emoción y de incertidumbre. Tanta preparación. Por meses, todos hemos proporcionado guías y comentarios y consejos, pero todo cambió. La guía, los consejos, todo cambió junto con la pandemia. Tengo que reconocerlo. Es un ambiente muy difícil para trabajar, pero quiero aplaudir los esfuerzos y la resistencia de todos, administradores, educadores, padres, superintendentes del condado. También muy importante las reuniones a las cuales hemos ido con mil distritos escolares. Esto ha tomado todo un trabajo en conjunto para llegar a donde estamos. ¿Y dónde estamos? Las escuelas se están abriendo ya en algunos distritos ya por algunos días. En muchos casos, los recursos ya están allí y en otros casos están apurándose para obtener todos los recursos. Pero todos hemos apoyado o arrimado el hombro para trabajar conjuntamente. En cuanto a los dispositivos, como ya mencionó el gobernador, es crítico que tengamos un ambiente donde los estudiantes tengan los dispositivos que necesitan. Gracias a Apple T-Mobile para conectarlos directamente con los distritos todavía buscamos más dispositivos. Y quiero recordarles que podemos usar el fondo de educación y se pueden comprar a precios de descuento la conectividad también. Y pueden trabajar a través de todas las plataformas. No importa qué plataforma use su distrito escolar. Y como dijo el gobernador, esto ha sido una escasez general de dispositivos y de tecnología. Apple y T-Mobile han creado prioridad. Staples, Office Depot también han priorizado los dispositivos para darle a nuestros estudiantes todo lo que necesitan y el trabajo de nuestros distritos. Y las escuelas han hecho un esfuerzo increíble. Hay varias compañías también. Quiero reconocer a PG&E, Pacific Grove Electric, ayudando a comunidades que han estado mal servidas en el pasado. Sabemos que ha habido una brecha digital, pero nuestro esfuerzo es darle, proporcionar productividad y tecnología durante este momento para cruzar esa brecha digital. Nos concentramos en eso, pero también pensando en las necesidades a largo plazo para las comunidades en diferentes comunidades rurales, donde tal vez no tienen acceso a el Internet de alta velocidad o a la infraestructura. Y sé que hay proposiciones para obtener apoyo federal a la infraestructura, recursos también. Y pues todo eso es donde estamos. Y me gusta decirles que tenemos que concentrarnos en las tres cosas más importantes, en mi opinión. La primera es la seguridad. Aprecio que el Departamento de Salud Pública y el gobernador nos han dado una medida de cuándo deberían cerrarse las escuelas. Es muy importante. Si usted está en la lista de observación y no ha tenido sus 14 días, es la medida clara. Yo sé que hay muchas preguntas aún, pero así es como funcionan los reglamentos y las recomendaciones que hemos hecho. Estamos tratando de resolver estas recomendaciones, pero es una medida muy clara que quiero señalar. La seguridad tiene que ser la primera prioridad. Cuando pienso en seguridad, también pensamos en la carga social y personal de los estudiantes. Y esta educación a distancia, pues es algo en lo que hemos trabajado con medical, con creando coaliciones y cuentas para cumplir con las necesidades de los estudiantes, que ha sido siempre nuestra prioridad número uno. Bueno, hemos escuchado muchas veces de que tenemos que incluir el compromiso de las familias y hemos tenido que preparar a los educadores. También el Departamento de Educación va a crear más recomendaciones, trabajando conjuntamente con la Junta de Educación Pública y con distritos escolares para tener opiniones y comentarios y sabiduría, porque sabemos que la instrucción en vivo y presencial es importante y sabemos que podemos trabajar en la computadora todo el día, pero no hay nada como que el estudiante esté con el maestro. La instrucción, ese formato de educación en vivo es importante a nivel emocional, a nivel intelectual. Sabemos que muchos están preocupados por las circunstancias y queremos asegurarnos, la seguridad, pues, la educación y finalmente seguir hablando acerca del aprendizaje como tal. Sabemos que esto no es ideal. Los estudiantes pueden seguir el virus corona, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Nos lavamos las manos, nos ponemos las mascarillas, nos mantenemos distantes. Eso nos ayuda a luchar contra la infección y contra la transmisión y el costo que eso representa en la comunidad y en la escuela. Seguimos comprometidos con lo que dijo el Departamento de Salud Pública. Seguimos con las recomendaciones y nos aseguramos de que los estudiantes hagan lo más posible con las circunstancias que tenemos y nos seguiremos concentrando en mejorar educación especial. Seguimos dándoles apoyo a los que están aprendiendo inglés y a los que están conectados de manera tenue con el sistema de educación. Queremos que todo el mundo tenga una línea de ayuda en la cual puedan llamar y en la que puedan hacer preguntas para saber cómo podemos apoyar la conexión con las familias. Son momentos difíciles estos, pero lo importante es darle una educación y tenemos que unirnos a ese esfuerzo, hacer más conjuntos para nuestros 6 millones de estudiantes gracias al gobernador y a la legislatura y a todos los estudiantes y a los padres y educadores y a los superintendentes. Esperamos que todos sigan saludables y estoy disponible a responder cualquier pregunta hoy y en cualquier momento en cuanto al sistema de educación. Gracias, superintendente, y gracias por el espíritu que trae usted hoy uniéndose con nosotros, trabajo, trabajar con el mismo objetivo en mente y el superintendente fue muy honesto. No somos ingenuos los retos que estamos enfrentando al cerrar la sesión del año pasado, la sesión escolar. Vimos que los retos eran abrumadores con esta pandemia y los retos de ayudar a cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes en todo el estado. Estamos abiertos a la evidencia, no somos ideológicos en este esfuerzo. Reconocemos la humildad necesaria que hay que tener en todos estos esfuerzos. Así que esto trabaja como lo hemos visto, como está diseñado. Habrá otras consecuencias y lidiaremos con ellas, pero estamos hablando de décadas de conversaciones y condensando toda esa sabiduría en unos cuantos meses. Y pues ahora quiero hablarles de lo que acaba de decir el superintendente en cuanto al trabajo que tenemos que hacer más ampliamente para apoyar y para procurar tecnología y acceso a la tecnología para cruzar esta brecha digital como estado y para el futuro de nuestro estado. Para apoyar a nuestros padres y maestros que tal vez no piensen en problemas económicos, sino educativos. Otra de las razones por las cuales Tom Steyer acordó ser parte del equipo de trabajo es su deseo y su compromiso a cruzar la brecha digital. Y él lo mencionó, hemos estado hablando de esta brecha digital durante casi toda nuestra vida. Queremos ir más allá de eso y tener una brecha digital en el espejo retrovisor, olvidarlo, dejarlo atrás. También tenemos que ampliar esta agenda a este punto. Y con eso pues tengo gran placer de decirles que Tom nos acompaña hoy y él les contará que ha hecho el trabajo, el equipo de trabajo con proporcionadores de servicios. Y hablaré después acerca de nuestra orden ejecutiva que publicaremos hoy de acuerdo a su trabajo y a su liderazgo. Tom Steyer. Gracias, gobernador. Y quiero tomar un segundo al comienzo aquí para darles las gracias al gobernador y su equipo porque ellos trabajan arduamente haciendo difíciles decisiones para poner a los californianos de primeros. Y como el co-presidente de este equipo de trabajo, me encanta poder ser consejero aquí. Sabemos que a través de la gama, sabemos que esta pandemia ha desnudado la inequidad y la desigualdad que tenemos en todos nuestros sistemas. Un ejemplo específico es que demasiadas familias, particularmente familias de color, de bajos recursos, no tienen servicios de internet de buena calidad. El equipo de trabajo del gobernador, desde el comienzo, se ha dirigido a ayudar a cerrar esta brecha digital. Nuestras discusiones han ido desde cómo afecta a cada aspecto de nuestro bienestar económico y social, desde ayuda telefónica, a entrenamiento telefónico, al comercio electrónico, pero particularmente en cuanto a la educación a distancia. Ahora que 6 millones de niños de escuela en California van a estar aprendiendo en línea este otoño. Por eso, el gobernador Newsom y Tony Thurman y todos los miembros del equipo de trabajo están comprometidos a cerrar o a cruzar la brecha digital tan pronto como sea posible. Queremos una economía más inclusiva y más igualitaria, empezando con asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a las herramientas que necesitan para tener el éxito. Y en particular, sabemos que bajo ninguna circunstancia podríamos nosotros, los adultos, fallarle a nuestros hijos. No podemos aceptar el no como respuesta aceptable. Particularmente en este equipo de trabajo especial, hemos trabajado con miembros que representan a Apple, Google, LinkedIn, Esri, AT&T, NBC Universal, Comcast, Salesforce, Edison International, The Community Foundations, la Asociación de Maestros de California y otros. Y ellos han estado trabajando diligentemente para presentar ideas específicas para dirigirse a todos los aspectos de esta brecha digital. Además, hemos trabajado con otras compañías del sector privado que no son miembros de este equipo de trabajo, pero que nos ayudan a trabajar a resolver este problema. En particular, el equipo de trabajo ayuda, o mejor dicho, agradece a los proveedores de servicios de Internet en el estado para ayudar a conectar a todos los californianos, pero ahora estamos pidiendo algo que necesitamos, un trabajo en conjunto con ellos, más estrecho que nunca. Durante este tiempo de COVID-19 y de educación a distancia, los proveedores de Internet deberían mejorar su extensión de planes de oferta, ayudar a desplegar diferentes programas de conexión y asegurarse de que las familias económicamente desventajadas también tengan ese acceso. También estamos buscando formas de ayudar con apoyo técnico, incluso hacer como palanca programas que ya funcionan para avanzar la sabiduría de Internet o la sabiduría electrónica para ayudar a darle sistemas a personas que están tratando de aprender en línea. Y finalmente, quiero simplemente reiterar lo agradecidos que estamos todos de servirle, servir para un gobernador que escucha a los científicos, que pone la salud pública en primer lugar y que está interesado en juntar, presentar un equipo de trabajo que es agnóstico, que no depende de partidos políticos. Él dijo, reconstruyamos esto juntos, no me importa de dónde vengas o de qué partido seas. En un momento de grandes divisiones y emociones en este país, nosotros lo estamos haciendo juntos. Es así como debemos hacerlo en los Estados Unidos, especialmente cuando los momentos son difíciles como estos. Gracias. Agradezco ese sentimiento de Tom. Gracias por tu trabajo sobresaliente en este equipo de trabajo especial. Eres capaz, fuiste capaz hace un par de días de presentar las cosas que ya hemos logrado y que ya han logrado en este equipo de trabajo, trabajando con la legislatura en las próximas semanas. Pero nada es tan fundamental para el futuro del Estado de California para lidiar con estos problemas de desigualdad y esta brecha que trasciende el sistema escolar, pero que persiste a través de nuestra sociedad. Finalmente, lo importante es lidiar con esta brecha digital en el Estado de California. Y no hay razón por la cual no seamos los líderes en el país en este espacio. Esa es la decisión que ustedes han tomado y ese es el compromiso. Y hemos codificado gran parte de eso basado en la guía y el apoyo de nuestro equipo de trabajo especial de 100 miembros basados en las recomendaciones de muchos líderes de la legislatura que han presentado basados en la pericia de la Comisión de Utilidades Públicas. También esta orden ejecutiva que ha codificado estas recomendaciones, estos pensamientos que hemos tenido. Tenemos metas específicas que tienen que ver con el acceso, pero también con la calidad del acceso del Internet. Estamos hablando en cuanto al tener 100 megabits de velocidad de descarga que debería ser para todos nosotros a través de todo el país. Y eso es cerca de las velocidades de la fibra óptica. Pero ahí debemos estar si queremos ser competitivos globalmente y proporcionar educación de calidad sin importar nuestros antecedentes. Hemos también presentado nuestras expectativas de lo que se puede hacer, de los mapas de colección de datos, ciertas estrategias de recopilación de fondos, de lo cual habló también Tony Thurmond. Son cosas que estamos resolviendo ahora y nuevas expectativas en cuanto al tiempo para entregarlas, de fechas límite y adopción. Y también hemos visto este consejo del Internet de alta velocidad. Fue concebido en un mundo que ya no existe. Estamos en modo de diálogo actualmente y estaremos tratando de arreglar este plan de trabajo en el futuro. Es algo que estaremos viendo en el futuro. Quiero que sepan que hay progreso en ese espacio. Y es una temática que estamos avanzando que tiene que ver con la brecha digital y con la educación para nuestros hijos, de educación a distancia. Muy importante todo esto. Y hablando del futuro, nadie más comprometido al futuro de nuestro estado que la líder y presidente de nuestro sistema escolar en California, Linda Darling Hammond, muchos de ustedes la conocen bien por su defensa y apoyo, particularmente a los que tienen necesidades especiales, su trabajo que hizo en la universidad personalmente y también lo que hace internacionalmente, no solo nacionalmente, que ella se ha conectado con esta causa y sigue entregando recomendaciones y consejos. Y estamos contentos de que tomó esta posición aquí en el estado de California, pero en este papel, Linda ha estado trabajando con distritos locales en la aplicación, no de por qué tenemos que hacer esto en la educación a distancia y tener unas guías para encaminarnos bien, pero también el cómo, cómo hacerlo del fondo hasta arriba, no solamente de la cima hasta abajo. Ella quiere hablarles un poco más acerca de ese trabajo. Y Linda, si podrías tú venir a hablar de nuestras preocupaciones, nosotros, de hecho yo con mi propia incapacidad o mejor dicho discapacidad de educación y los retos que he visto con mis propios hijos, la necesidad que tienen los estudiantes con necesidades especiales, quiero que hables también un poco acerca de eso después de hablar de tu presentación más amplia en cuanto al trabajo que haces a nivel local. Adelante. Con mucho gusto lo puedo hacer. Muchas gracias, señor presidente, por todo lo que está haciendo para movernos hacia el futuro acerca de todo lo que está hablando. Quiero darle un anticipo de lo que estamos haciendo, cómo nuestro sistema escolar está reaccionando a todas las iniciativas que acaba de escribir. Yo chequeé con los líderes escolares en distritos pequeños y grandes. Y como dijo el superintendente, los docentes en California están participando, están esforzándose en la calidad y las preocupaciones de injusticia que hemos planteado. Hemos logrado mucho desde la primavera de cómo hacer este trabajo. Cuando las escuelas se cerraron en marzo, los distritos estaban corriendo para ver cómo poner estos dispositivos. Había problemas con los insumos, cómo conectar las casas y cómo los maestros pueden dar clases en línea. Ahora tenemos los 58 oficinas de educación. Han tomado la delantera para capacitar a sus maestros en los condados, en San Bernardino y San Diego. Han lanzado un consorcio de aprendizaje a distancia a través del CEE, que les da currículos, planes de enseñanza, planeación para los maestros. Muchos han creado su propio equipo de trabajo para distribuir computadoras. El Departamento de Educación y la colaborativa para excelencia ha creado guía a webinarios y aprendizaje profesional. Las oportunidades, como he escuchado, los distritos han pasado todo el verano para aserciorarse que exista igualdad. Al hablar con los líderes educativos en los distritos, el Distrito Mayor en Los Ángeles, en San Diego y Long Beach, hasta los pequeños como LQ, que queda 30 millas de Bakersfield, San Lucas, que no tienen ni siquiera faros ni banquetas. Hemos hablado con los distritos para que 100% de los estudiantes puedan tener computadoras portátiles y hotspots. Y son niños que están en albergues y lugares de acogidos. Hubo grupos de enfoque en Elk Hills para ver qué funcionaba y qué es lo que no funcionaba también en San Lucas. Qué plataformas y compras para el otoño. Los Ángeles también habló acerca de instrucción por medio de ofrecerle a la escuela veraniega, todos. 300 mil estudiantes se presentaron para aprendieron no solamente música, las artes, instrumentos que recibieron, que donaron el Guitar Center, porque quieren complementar las artes con matemáticas, artes sociales. Todo lo quieren implementar en su currículo escolar. Todos los distritos están hablando de organizarse para que los estudiantes tengan instrucciones de cara a cara, cubriendo las áreas básicas, aparte de educación física, y grupos grandes y pequeños de individual, clases individual para cumplir con las necesidades individuales en cada distrito, para así ver cómo obtener los servicios que necesitan, educación especial en línea. Pero tan pronto como se haga posible, crear estos grupos más pequeños para que tengan enseñanza en persona. Se les ha enseñado a tener plataformas, cuartos individuales, lugares para chatear o conversar. En San Diego, los padres y estudiantes, juntos con los maestros, tendrán desarrollo profesional al principio, para el 31 de agosto. Todos aprenderán cómo involucrarse en aprendizaje a distancia y cómo aprender en cada una de las asignaturas. También cómo comunicarse con los maestros durante las horas hábiles para tener una conversación personal. Aparte de las clases diarias y todas las áreas, los estudiantes que están necesitados tendrán tutoría en línea para los que lo necesitan en Long Beach. El primero de septiembre, el distrito tiene más que suficientes computadoras y hotspots para cada estudiante. Estarán listos. Desde la primavera se ha identificado maestros excelentes que han hecho un trabajo excelente, que brindan clases en asignaturas especiales, que cualquiera puede asistir. En la primavera, más de 2,000 estudiantes asistieron. Algunas de estas ofertas son demostraciones para otros maestros que quieren aprender ese método. En Elkill, la escuela, comenzó esta escuela, 100% de los estudiantes están conectando y asistiendo para el segundo día de las clases. El distrito ha reactualizado todo el currículo, todas las asignaturas para utilizar la tecnología y acelerar el aprendizaje. Eso también se ve en todos estos distritos. Finalmente, en estos lugares rurales, en San Lucas, cada estudiante tiene un laptop o una computadora portátil, internet. Algunos, como se ha descrito, el Wi-Fi, a veces no se puede confiar mucho. Por lo tanto, hay un plan B y plan C. Si no funciona el Wi-Fi, los niños pueden llamar por teléfono para hablar con los maestros. También tienen como segundo plano los documentos en papel, si no se pueden conectar. Y todas las semanas, el personal se puede reunir para ver cómo comunicarse con los estudiantes que no pudieron conectarse. Quizás hacer llamadas telefónicas. Tienen un laboratorio móvil que puede crear proyectos de ciencia. Y siempre se les ofrece una oportunidad de asistir, de querer asistir a las clases. Tienen paseos virtuales. Hacer días de locuras con el cabello. Hay mucha colaboración con organizaciones. Pero todo el mundo se está esforzando. La creatividad que nuestros docentes están haciendo para mantener la equidad es muy animador. Claro que tendremos más retos, pero California está aprendiendo cómo desempeñar este trabajo. Al final del proceso, si seguimos esforzándonos, cuando ya regresemos a las escuelas en persona, lo más probable es que tendremos todo un sistema escolar con estudiantes y docentes que son más profientes. Van a haber más conexión entre los padres y la escuela, porque ya los padres tendrán más apoyo de aprendizaje que lo que teníamos antes. Con mucho gusto puedo contestar cualquier pregunta, especialmente cumpliendo con la necesidad de los niños que están aprendiendo inglés y los niños especiales. Esto lo digo que en cada momento cuando hablo con los líderes escolares, esto es importante. Ellos han creado métodos muy creativos de cómo utilizar las aulas individuales en Zoom, en cuartos individuales, para trabajar individualmente con cada estudiante y con los maestros de las aulas también. Y la disponibilidad, que todos quieren, las ganas de regresar a la escuela. Si me lo permite, pues creo que es importante. Las recomendaciones que hemos creado recientemente son, nos dan la posibilidad de los distritos a ayudar a los que tienen necesidades agudas, ayudarles a ellos a que se les permita instrucción en persona, incluso dentro de las recomendaciones generales. Tal vez puede usted amplificar, yo sé que se ha hecho más trabajo en ese espacio, pero como principio fundamental es algo que hemos avanzado a través de su liderazgo, el de Tony Thurman. Por favor. Claro. Muchos distritos están preparados en presentar clases presenciales pequeñas, aunque estén cerradas las escuelas, de la misma manera que las guarderías funcionan, con todas las reglas establecidas, pero así traer presencialmente a los estudiantes que necesitan, que se les dificulta conectarse en línea. Estamos trabajando con el Departamento de Salud Pública y creando lineamientos que serán publicados esta semana que viene, que nos permitirá a los distritos escolares, en colaboración con el Departamento de Salud Pública local, de tener estos grupos pequeños de estudiantes de las mismas maneras que ellos tienen que cumplir con sus necesidades. Lo agradezco mucho. Gracias. Definitivamente las expectativas más amplias son el reconocimiento de que algunos jóvenes nunca tendrán esa calidad de educación que todos deseamos en línea. No importa qué tan bueno sea el apoyo, incluso individualizado. Ellos requerirán más todavía. Así que muchas gracias por su trabajo en ese espacio y la defensa importantísima. No quiero salir del tópico, pero durante el último año y medio, los presupuestos que hemos presentado, incluso en esta economía, y los que hemos mejorado el año pasado para la educación especial, reconocemos que nos falta mucho trabajo todavía por hacer. Una vez más, como ya dije, ya para cerrar, el punto final es que el aprendizaje no es negociable, pero tampoco lo es la seguridad. Con eso, brevemente quiero decirles lo que atrae a muchos de ustedes para estas conferencias de prensa y brevemente quiero reseñarles los casos positivos que hemos tenido desde el 13 de agosto. Ahí está el número 7,934 y así fue el miércoles. Al igual que el miércoles, antes de que anoten ese número, consideren que este será el último día que tendremos que reportar los casos acumulados o retrasados. Es algo con lo que muchos están familiarizados. Los de los 7,934, 4,429 son retrasados o acumulados, de modo que el número ahora es 3,505. Así que este fue el día en el que nos comprometimos a reportar nuestros esfuerzos de limpiar esos casos positivos acumulados en cuanto a casos totales, que eran 209,000. Muchos de ellos serán duplicados y básicamente hay unos 20,000 positivos dentro de ese grupo general. El lunes vamos a desglosar por condado una lista detallada para que la gente sepa con claridad y precisión cada número que tengamos, de modo que eso será condado por condado. Pero esto completa nuestro esfuerzo al 100% de lidiar con los números acumulados o retrasados y eso es exactamente lo que hacemos aquí. En esta transparencia y en esta, la próxima, la tasa de positividad en el estado de California de 137,000 pruebas al día, el promedio es 137,000, 188,000, 111,000 fueron ayer, el promedio más o menos 137,000. Tenemos una tasa de positividad, o sea, el porcentaje de personas que aparecieron como positivos comparadas con el número total que recibió la prueba es 6.2%. Eso es a través de los últimos 14 días. La última vez presenté la tasa de positividad que era 7.0% y hoy en día está en 6.2%. Como lo dijimos ya hace un par de semanas y de acuerdo a lo que supimos el año pasado, la dirección de la corriente es positiva en este gráfico de 14 días, verán dónde estaban en la última persona 7.0, más de 7.3 y ha estado, se estabilizó, está subiendo y bajando un poco en los últimos siete días. No sorprendentemente y de acuerdo a las corrientes que hemos presentado de manera consistente en los últimos meses, la tasa de positividad, las hospitalizaciones, cuidado intensivo, como hemos tenido una medida que se relaciona con los otros números, estos números siguen bajando. El número de 14 días, 19.9%, casi 20% de reducción en este periodo de 14 días. Les recuerdo como siempre que este es el número total, conjunto. No todos vivimos en el conjunto. Algunos viven en algún sitio donde hay más o menos, por supuesto, pero en el estado, en California, en general, las hospitalizaciones en algún lugar tal vez serán muy diferentes que estos números. Y tal vez eso le preocupa. Por eso es que tenemos medidas por condado. Este es un estado que tiene más población que 21 otros estados. Entonces, en general, hemos bajado en un 20% las hospitalizaciones de pacientes identificados como infectados con el COVID-19. Y la última presentación, la del lunes pasado, estábamos en el 9% del total de la capacidad en cuanto a capacidad de camas ocupadas por enfermos del COVID-19, ahora 7%. Y también admisiones o internalizaciones en cuidado intensivo. Estamos viendo una curva muy cercana a la curva de hospitalizaciones. Tenemos que ver más estabilidad. Tenemos que ver esa línea a seguir bajando en esa dirección. definitivamente no hemos salido. No tomen esta foto de los 33,000 casos positivos y suponer cualquier cosa. La corriente a través de 14 días muestra un número más alto que eso. Pero definitivamente es una corriente que muestra ir en una curva descendiente. Y eso todo gracias al trabajo sobresaliente que han hecho todos ustedes. Gracias a los que están mirando a los 40 millones de californianos y los que realmente han hecho su mejor esfuerzo para ser responsables no solamente con su propia salud pero hacia sus amigos, seres queridos y la comunidad en general tratando de reconstruir todo después de la pandemia. La capacidad de camas en cuidado intensivo estamos en 20%. Eso se refleja aquí en este gráfico de torta. Estos son los números. Hay menos presión sobre el sistema pero la presión sigue y en ciertas porciones del estado ha crecido mucho y hemos dicho eso muy claramente. En el Valle Central por ejemplo los condados de allí están considerados seriamente por todos nosotros pero incluso allí hemos visto que en la mayor parte de los casos no todos pero en la mayoría la tasa de crecimiento ha ido bajando aunque sigue creciendo. Eso es lo que nos preocupa y como dijo el superintendente yo lo diré siempre por favor pónganse su mascarilla mantenga distancia física estas son reglas y recomendaciones que hemos presentado y seguiremos poniéndolas cuando el sistema escolar empezará otra vez. Si usted pregunta ¿cuándo? Lo más pronto posible eso si seguimos poniéndonos la mascarilla y tomamos seriamente la necesidad de distanciarnos incluso este fin de semana cuando tendremos una nueva orden flexible de Cal ISO que es un sistema independiente de operación eso básicamente significa que ellos son los expertos en cuanto a consumo de energía en el estado y ellos me pidieron que les dijera a ustedes que esta recomendación flexible quiere decir que sería muy útil para el sistema eléctrico de todo el sistema de California sería maravilloso si ustedes si pueden reduzcan su consumo de electricidad entre las horas de las 3 y las 8 de la noche estamos viendo una triplicación o perdón hemos visto números de tres cifras o sea de 100 grados y más el récord es de 127 grados en nuestro estado ese fue el récord no en algún país desconocido esto en los últimos 7 u 8 días y seguiremos viviendo temperaturas que rompen las marcas como basará en cualquier jurisdicción del estado esto significa pues que todos debemos estar pensando claramente y cuidadosos con nuestro uso de la electricidad recuerdenles a sus hijos que apaguen las luces y que estén conscientes de todo eso durante las horas de las 3 de la tarde y 8 de la noche cuando salgan esta noche por culpa de esas enfermedades de tres cifras les alentamos a que mantengan la distancia física que se combinen o mezclen lo menos posible con otras personas manténganse alejados de los demás lávense las manos mantengan la higiene y lo más el mayor impacto que pueden tener es haciendo eso la presentación fue muy larga les pido disculpas no sé nada más importante que esto para los padres de nuestros californianos y el tema este que nos juntó durante esta hora y pues una vez más gracias a la jefe de nuestro a la jefa perdón de la educación pública linda darling también por favor gracias a tony thurman y también a ton steyer por su trabajo con la el equipo especial todos han estado aquí conmigo y están disponibles para responder a sus preguntas hola gobernador gracias por la pregunta el tribunal de apelaciones del noveno circuito eliminó la ley del 2016 de tener armas de fuego de alto calibre y cartuchos piensa usted tomar alguna medida cómo responderá california y qué pasos tomaremos en la parte de california estoy muy orgulloso de trabajar en ese esfuerzo y con líderes de la legislatura como el gobernador brown que ciertamente el liderazgo de california es mantener la seguridad lo más importante en esta nación y recordarles a todos que un arma de fuego nunca ha matado a nadie a menos que haya sido utilizada como un instrumento de de golpe pero lo importante son las municiones las balas y es interesante durante 25 años no en este país pero hemos hecho pruebas muy completas aquí en el estado de california en cuanto a compras de armas de fuego pero no en cuanto al componente mortal que son las municiones los esfuerzos se concentran entonces no solamente en las armas de fuego sino en asegurarnos de alejar ese componente peligroso de las manos de los que no deberían tener ese privilegio fundamental derecho fundamental también los peines de alta capacidad han sido prohibidos también esto ha sido mantenido por los tribunales hay una decisión reciente tendré la oportunidad de responder en cuanto a esa ley a esa propuesta de ley le diré claramente cuáles son los puntos de depuesta creo que es justo es lo justo tener esta propuesta de ley la mayoría de los californianos están de acuerdo cuando ellos aprobaron una propuesta de ley cuando les preguntamos acerca de su opinión en cuanto a este tema muchísimas gracias tengo un par de preguntas uno tiene que ver con COVID y la otra con los problemas con United Parcels se pregunta si pueden entregar las balotas a tiempo para las elecciones hay algo que el estado puede hacer para lidiar con esto y luego la pregunta de COVID y las escuelas tiene que ver con Linda Darlene Hammond mencionó de estos grupos pequeños de estudiantes con necesidades especiales de poder reunirse en persona pudiera ocurrir eso en los condados que están en la lista de vigilancia y para cuándo establecerán las pautas para esto gracias por las preguntas ya que abrí la puerta abrí la conversación en anticipación claramente sabía que alguien lo iba a mencionar porque hemos hablado de esto por meses Linda todavía estás en el teléfono por favor si puedes responder esa pregunta tal vez puedes amplificar grosso modo este concepto del centro de cuidado y algo que podemos formalizar a través del estado bueno aún en este momento los centros de cuidados para niños o guarderías funciona para los trabajadores esenciales excluyendo los condados que están siendo vigilados estas pautas creadas pueden crearse o ajustarse aún más para reuniones especialmente para los distritos que están siendo vigilados y condados pueden ser grupos muy pequeños y que en agrupación pequeña que no se reúnen con otros grupos y así puedan trabajar con el personal en un aprendizaje en particular serían encontrados que están en la lista de vigilancia donde tienen el marco para brindar estos servicios que cumplan con todas las pautas igualmente hay lugares en el estado que están buscando la manera de ofrecer lugares para que los niños puedan asistir para aprendizaje a distancia si están en un lugar o viven en un lugar donde no hay internet no tienen un padre en casa o necesitan apoyo adicional como en San Francisco los niños el departamento de niños y familias están creando básicamente ambientes de cuidado de niños son grupos pequeñitos con distanciamiento social mascarillas y con el apoyo de los adultos para que estos niños reciban el apoyo durante este aprendizaje en grupo como dije esto es algo que se está tratando de resolver con las pautas y estará disponible probablemente dentro de una semana para que el distrito escolar lo considere gracias es una pregunta muy sensible y aguda personal de hecho para cientos de miles de familias en el estado de modo que agradezco Linda que usted amplíe un poco mejor que es lo que ya ha estado pasando en este espacio pero también recomendaciones específicas que presentaremos hay mucha presión mucha ansiedad sobre los padres y los estudiantes estos jóvenes son niños obviamente y los maestros que son profesionales quiero decirles que todos los maestros y profesionales gracias por resolver sus propias ansiedades y temores y preocupaciones y su salud personal muchos de ustedes tienen hijos ustedes mismos y que deben apoyar a ellos también aparte de los niños a los que apoyan a diario en las clases virtuales yo sé que todos entraron en la educación por razones de igualdad para resolver errores sociales para mejorar la movilidad social y resolver con diferencias de educación necesidades especiales discapacidades etcétera de modo que una vez más mucho trabajo que se está haciendo muchas ansiedades en este espacio y yo sé que tenemos un buen equipo Linda el equipo de Linda y por supuesto el trabajo de nuestra superintendente de nuestro superintendente que trabaja a largo plazo para resolver estos problemas brevemente quiero mencionar el asunto de lo que está hablando o no está ocurriendo o sabotaje intencional que está pasando en nuestra entrega de correo esto podría ser un impacto no solamente a la elección sino la disponibilidad o la habilidad de obtener cuidado prescripciones médicas por ejemplo informaciones de poder corresponder con un ser amado y las poblaciones vulnerables están sufriendo un impacto mayor por los problemas que hay en el sistema postal yo en mi vida no lo he vivido creo que ninguno de nosotros lo ha vivido que se está utilizando como arma al sistema de servicio postal y la respuesta a su pregunta está aquí yo no soy miembro del gobierno federal pero sí pago impuestos federales y espero más exijo más de nuestro país y eso primero tiene que ser resuelto no soy el único que lo ha mencionado y definitivamente ni siquiera es un asunto partidario o político la mayor parte de nosotros de cualquier partido político estamos viendo esta situación y creo que todos tenemos el mismo sentimiento esta preocupación legítima acerca de estos sistemas de selección de correo estas máquinas de selección de correo esto podría salvar vidas eso ha sido parte de nuestra historia muy orgullosa el servicio postal es parte de la americana tan americano como la torta de la tarta de manzana y como el béisbol entonces le diré que hemos hecho yo he firmado dos órdenes ejecutivas un par de meses atrás para reiniciar el proceso trabajando con Alex Padilla nuestro secretario de estado para entregar por correo las boletas de votación que han sido usadas muchísimo a través del estado de California cada vez más en diferentes estados como las las boletas ausentes que es básicamente un sistema de votación por correo pero no todo el mundo quiere el beneficio de una boleta de votación por correo quieren hacerlo algunos en persona es algo que es algo muy emocional francamente esa es la forma como yo voto también y es algo importante el día de las elecciones yo he llevado a mis hijos conmigo para votar les enseño cívica de esa manera es muy emocional para nosotros y nos conmueve profundamente es algo que tengo yo en mi memoria desde la primera vez que fui capaz de votar y queremos entonces proporcionar ese punto de acceso también esa fue la segunda orden ejecutiva que yo firmé para proporcionar puntos de acceso para entregar no solamente al sistema postal la boleta se puede entregar tal vez algo que hizo en casa pero puede entregarlo en persona hay boletas provisionales etcétera es trabajo que debe ser resuelto para la gente que no tiene acceso o por otras limitaciones y retos no puede hacer la boleta que se entrega por correo entonces esas dos órdenes fueron codificadas y gracias al liderazgo de la legislatura ellos han aceptado aprobado dos propuestas de ley y yo las firmé recientemente para asegurarme de esos compromisos pero también hicimos esto tenemos una provisión que permite que pasen 17 días antes de recoger las boletas por correo tendremos entonces la habilidad de que los empleados de las elecciones certificarán y recibirán esas boletas a través de 17 años 17 días pensábamos que sería importante pero no nos dimos cuenta fuimos en cierta forma visionarios porque ahora vemos lo importante que son esos 17 días con lo que está pasando ahora que para mí es vandalismo de nuestro sistema postal de modo que espero que esto sea un momento temporal espero que prevalecerán las personas más maduras y más consecuentes y trabajarán con el presidente para resolver esto en nuestro próximo paquete de estímulos yo espero y creo que eso ocurrirá no solamente como optimista lo digo sino también como pragmatista creo que es interés de todos nosotros que se resuelva y en cuanto a California si tenemos esta ventana de 17 días si ocurre algún problema con el servicio postal hola estamos recibiendo algo de tiempo usted ha contestado esto pero tenemos dos propuestas de impositivas especialmente para el sindicato de los maestros para reabrir ellos dijeron muy claro que esto es lo que van a necesitar para el año que viene pero creo que es parte de la agenda es una propuesta que usted estaría dispuesto a considerar para el impuesto para mejorar las escuelas no he mirado eso existe una propuesta de ley creo ya resolveré y ya miraré pero veremos cómo va todo en los próximos meses pero hemos pues aprobado un presupuesto que cierra una brecha de 54 mil millones de dólares hemos recibido apoyo del gobierno federal y hemos esperado también apoyo adicional incluso con el sistema de educación pública hemos anticipado brechas en nuestro presupuesto el año próximo tal vez 8.7 o 9 mil millones de dólares estamos esperando que haya una brecha y estamos hemos estado trabajando muy diligentemente para resolver esa brecha en el presupuesto y ya estoy trabajando con la legislatura para la nueva propuesta en enero yo creo que hay que ser abierto y considerado a las condiciones que se se presenten ante nosotros creo que se aprobarán algunas cosas otras no serán aprobadas veremos qué pasa si se aprueba esta ley o si no se aprueba esta otra ley eso son consideraciones no lo he leído tollo ya vi una presentación de prensa en cuanto al impuesto a la riqueza pero si les diré que el estado de california no de los estados unidos pero creo que estos recortes de impuestos que avanzó el presidente fue un error colosal que impactará a muchos nosotros lo vieron claramente con el periodo de expansión robusta que pasó en los estados unidos y lo heredó claramente el presidente de la administración anterior cuando habíamos tenido déficits increíbles y fue posible fue ayudado claramente por ese corte de impuestos que muchas personas individuos ni siquiera las habían pedido yo pensé que era un error y espero que la administración de Biden correja eso y a nivel de estado hablo más de la cuenta para explicar esto muy brevemente hay que ser cuidadoso tomaron una construcción del país que será apropiada para todo el país y hacer propuestas que van de estado a estado y las consecuencias tal vez no nos permitan retener talento retener a compañías de modo que yo les aliento a los que están haciendo propuestas que consideren esos impactos en su relación con lo que tal vez sea o no sea lo que pase o pueda pasar en otros lugares de este país de modo que para mí el asunto de los impuestos es un asunto que a nivel federal significa algo y a nivel estatal significa o local incluso significa algo diferente y tiene impacto diferente en nuestro ambiente competitivo y diferentes factores buenas tardes gobernador tenemos una escuela bastante grande religiosa que está acaba de abrir ayer para instrucción pública tienen la orden del oficial público para cerrar y volvieron a abrir a pesar de esa orden puede hablar acerca de las consecuencias para estas personas aparte del público salud pública ilegal tuve el privilegio de aprovechar el sistema de escuelas católicas hemos hablado de reglamentos y obviamente estoy descontento con el hecho de que no estén respetando la ley de las autoridades locales cuyo objetivo es simplemente que todos estén saludables no solamente los niños sino el liderazgo de la escuela y otros también de modo que por definición estoy descontento con esa decisión particularmente alguien que creció en la iglesia y que tiene reverencia profunda no solo respeto por las enseñanzas de la educación católica para mí tal vez es un poco de desconexión en ese respecto porque creo que operamos desde el punto de vista comunitario al menos a nivel de enseñanzas religiosas que se me presentaron a mí y durante esta pandemia pues veo que es una enfermedad que se transmite muy fácilmente y el estado se ha visto impactado el país también el mundo entero creo que todos deberíamos respetar las leyes y reglamentos y recomendaciones de las autoridades locales estamos operando de manera local los personeros de la salud pública al nivel local están haciendo lo correcto pero la escuela claramente ha decidido no respetarlo y pues el condado se involucrará el estado se involucrará depende de si sea necesario ya veremos qué pasará no sé en estos instantes los gobernadores tal vez señalan algo y la gente reacciona y todo el mundo trata de ponerse en guardia yo no estoy aquí para ponerme en guardia simplemente estoy alentando a la gente a seguir saludable porque mi objetivo absoluto es el de todos los líderes de la escuela estoy seguro que lo comparten es que sigamos saludables podamos ser educados y que lo más pronto posible podamos tener educación presencial y yo sé que el liderazgo de la escuela seguro que creen esas cosas pero lo lograremos manteniendo las recomendaciones y la idea es llegar a eso lo más pronto posible a una vacuna lo más pronto posible el buen comportamiento es importante no tengamos mensajes controversiales tengamos las metas en mente y espero con mucho amor y con reverencia por las enseñanzas de la escuela y de esa religión gobernador muchas gracias por aceptar preguntas quiero que hable un poco más de California que va a ser 600 mil casos de casos confirmados ¿puede hablar de eso? creo que la tasa de 6.2% de infectados es un número positivo tal vez empezamos un poco más tarde de lo que debíamos hacer por el retraso que tuvimos en hacer las pruebas y todo eso no estamos donde creo que deberíamos estar y donde yo me comprometo a que vaya el estado en cuanto al número total de personas que han recibido la prueba pero vamos más allá de lo que se espera de nosotros con nuestros esfuerzos de ver exactamente cuál es la tasa de transmisión no estamos alejándonos de eso ni estamos jugando a la política diciendo que las pruebas son malas porque por definición muestra un mayor número de positivos el número que nos importa realmente y tal vez otros están muy enfocados en ello es la tasa de positividad eso nos da una mejor impresión de lo que está pasando a nivel de comunidad qué pasa en los hospitales eso es fundamental qué pasa en los centros de cuidado intensivo es fundamental en cuanto a las preocupaciones que tenemos y asuntos obvios de mortalidad etcétera o sea que es ahí donde está nuestra energía yo no voy a esconderme de hacer más pruebas porque temo a las preguntas como la de usted o por el número total de infectados tenemos la responsabilidad el país debe saber entender un poco mejor qué tan prevaleciente es esta enfermedad y les aseguro que es exponencial tal vez no exponencial pero significativa significativamente es más prevaleciente que los números incluso en California sugieren y simplemente porque no hemos hecho las pruebas y no hemos puesto los protocolos a prueba como es necesario en este país que está muy poblado y eso incluye California tenemos un nuevo equipo de trabajo especial para las pruebas estamos siendo más creativos en cuanto a nuevas estrategias de prueba también pruebas en casa pruebas que son de antígenos estamos buscando más pruebas y más estrategias y estaré muy pendiente de contarles a ustedes todo eso básicamente eso es lo que está pasando no quiero seguir hablando de esto pero tenemos esa orden ejecutiva que está tiene muchas páginas y verán los detalles de ella en cuanto a el consejo este de la el internet de alta velocidad cuántos megabits y todo eso otras estrategias que están allí para mejorar y expandir nuestros esfuerzos que en los cuales ha estado trabajando Tom con su equipo por muchos meses bueno este ha sido un día largo para todos ustedes que han estado sintonizándonos gracias por su privilegio de su atención y su tiempo quiero agradecer a mi equipo por las recomendaciones de educación el doctor Pan que está con nosotros ella ha hecho trabajo maravilloso con los condados y este fin de semana seguirá trabajando a sobre tiempo para clarificar últimos detalles para que esa presentación esté perfecta que todo el mundo entienda claramente lo que debemos hacer eso lo veremos el lunes tendremos esa nueva lista actualizada de monitoreo trabajaremos con las escuelas de primaria muchos de ellos ya están entregando permisos especiales para ver cuál será la data que nos permitirá avanzar con nuestra causa y con eso pues espero que sigan con su buena higiene con su máscara manténgase saludable si no se mezcle mucho con otras personas hace mucho calor este fin de semana de modo que entre las 3 y las 8 les agradezco que tengan cuidado con sus luces y con artefactos para ayudarnos con el cuidado de la electricidad gracias a todos con el cuidado y la furt** porque el cielo la forma no se desにな